Sigue en el uso de la palabra en el segmento de bloque, Luciano Laspina, 6 minutos. Gracias Presidente, bueno, voy a tratar de ser breve. Este proyecto que estamos tratando creo que es un proyecto que va en línea con lo que ya hizo el bloque de Juntos por el Cambio cuando apoyó en febrero de este año la Ley de Restauración de Sostenibilidad de la Deuda Pública bajo ley extranjera, una forma de darle al gobierno los instrumentos que necesitaba para cerrar las cuestiones relativas a la deuda. Es bueno el proyecto en el sentido de darle un tratamiento igualitario a los bonos con legislación local que han sido históricamente muy maltratados. Recordemos la pesificación compulsiva del año 2002 que luego fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia en una clara alteración de los contratos de modo tal que es bueno esta vez al menos darle igual tratamiento aunque ese tratamiento no implique el cumplimiento de las obligaciones contractuales. De modo tal que aquí no hay nada que festejar, en particular en materia de deuda bajo legislación doméstica podemos discutir la deuda bajo legislación extranjera que ahora ha sido exitosamente reestructurada pero el porcentaje de deuda bajo legislación doméstica que se está poniendo en reestructuración ahora fue mayoritariamente creado en los años previos al 2016 y esto es importante también saberlo. Hoy no es un día cualquiera, hay una gran noticia para todos los argentinos que creo que es el gobierno ha anunciado un acuerdo por la deuda pública externa que dará para los historiadores la discusión respecto a si se negoció mal, bien o poco o si la estrategia negociadora fue desacertada. Yo no quiero entrar en esa discusión porque es fácil criticar con el diario del lunes pero sí creo que podemos ver que es una oferta que no ha hecho quitas de capital que ha hecho alguna quita importante en los intereses y que básicamente genera un estiramiento de plazos con ahorros financieros muy concentrados en los próximos cuatro años lo cual le genera a este gobierno del presidente Alberto Fernández una enorme oportunidad que no debemos volver a desperdiciar como pasó luego la reestructuración del año 2005-2010 donde recordemos se aprovechó el oxígeno fiscal que dio la reestructuración y los fondos que llegaron de la super soja con precios de casi 600 dólares a la tolerada para financiar un revoleo fiscal muy procíclico como le gusta decir al ministro Guzmán y una expansión del gasto público que fue inédita en nuestra historia y después la historia terminó como todos sabemos, inflación, cepo, nuevo default declarado por Griesa en aquel momento por la imposibilidad de pagarlos afuera más deuda, crisis y más inflación estos son los datos de la realidad después cada uno le puede imprimir el color político que quiera pero lo cierto es que nosotros hace 10 años que estamos entrampados sin poder resolver la cuestión fiscal en Argentina y no comparto lo que dijo un diputado propinante respecto al camino del desendedoramiento no hay desendedoramiento sin equilibrio fiscal hay o deuda o inflación y ambos traen a la larga más pobreza o sea que lo que tenemos que resolver es el equilibrio fiscal que ciertamente no se preservó durante los últimos gobiernos en todo caso podemos discutir si se hizo mucho o poco pero claramente la gran oportunidad que tuvo Argentina que si aprovechó el resto de Latinoamérica de generar una economía estable con baja inflación y cuentas fiscales ordenadas que generó el boost de commodity de los años 2000 en Argentina lo revoleamos por la ventana y esa es una realidad histórica que hoy nadie puede negar y después echemosle las culpas a los que vinieron a venir quisieron solucionar algunos de esos problemas entonces me parece que hay que tener un diagnóstico realista porque si no vamos a volver a chocar otra vez con la misma piedra el gobierno, y esto lo quiero decir señor presidente cuenta con la oposición si decide esta vez presentar un plan económico que permita salir de la pandemia sin generar una crisis inflacionaria me parece que desde el primer día el ministro dijo, el ministro Guzmán dijo que lo iba a presentar incluso lo dijo que lo tenía por escrito así que sería bueno poder leerlo cuanto antes ahora que se cerró el capítulo de la negociación de la deuda porque creo que la pandemia nos pone en un desafío aún mayor el que enfrentaba al ministro Guzmán cuando en aquel momento solo parecía que había que salir del problema de la deuda para poner a Argentina en crecimiento y la verdad es que salir del default y aliviar el peso de los vencimientos de la deuda es una condición necesaria pero no suficiente para la estabilidad y la recuperación y la prueba de esto es que Argentina hace 10 años que está estancada con una fuerte inflación aún en tiempos en los cuales seguíamos en default y sin acceso a los mercados de deuda externa de modo tal que es muy difícil empíricamente con los datos decir que el problema de estancamiento e inflación de la Argentina proviene del endeudamiento externo ciertamente se puede haber agravado por mayor endeudamiento pero no es el verdadero diagnóstico el problema sigue siendo el déficit fiscal gastar más de lo que tenemos ha sido un deporte nacional este año vamos a tener el déficit fiscal más alto de los últimos 40 años obviamente explicado por una pandemia que ha golpeado a todo el mundo y que ha llevado el déficit fiscal en todos los países del planeta a dos dígitos la mayoría de los países están ahí y Argentina va a tener 10 puntos financiados con emisión monetaria que es un, para que se dé una idea ya lo dije antes son 45 mil millones de dólares de déficit fiscal que es similar en términos del producto a lo que había el déficit incluso superior al año 74, 75 al 81, 82 y al 88, 89 fueron prolegómenos de grandes crisis inflacionarias por eso urge conocer el plan económico del gobierno nacional y me parece que es ahora el momento de presentar ese programa económico de ordenamiento fiscal y monetario capaz de trazar una hoja de ruta que pueda avalizar un camino de salida no todas las soluciones pero por lo menos un camino hacia donde vamos porque sin este camino los desequilibrios fiscales y monetarios nos van a depositar en una nueva crisis inflacionaria que ciertamente va a agravar el panorama de pobreza y pauperización que hoy sufren muchos argentinos y no hay que ser un premio Nobel y un genio de la economía para darse cuenta que el problema estructural de la Argentina no es solo la deuda pública lo dije antes Argentina está atravesada por una trilogía que compone una tormenta perfecta que incluye por un lado la pandemia esto no es orden de importancia es la pandemia la crisis de deuda de la cual se está empezando a salir cuyas causas subyacentes no es tanto el endeudamiento o el endeudamiento de corto grado sino el déficit fiscal y el estancamiento económico que la reestructuración no viene a resolver en todo caso viene a postergar y en ese sentido Argentina atraviesa una depresión económica que lleva más de 10 años por lo tanto si queremos evitar un nuevo default a la salida de esta reestructuración que hoy estamos votando para hacerla en legislación local local perdón o un default de la moneda o sea una gran devaluación se requiere resolver el déficit estructural y poner la economía a crecer las dos cosas y me meto acá por un minuto en el trabajo del ministro diputado si puede ir redondeando como no redondeo presidente no alcanzan medidas aisladas esto es un problema mucho más integral Argentina no tiene solo un problema de demanda tiene un problema de oferta y para resolver ambos problemas hay que sentarse en una gran mesa de acuerdo político para reconocer que el modelo de crecimiento que se aplicó hasta aquí ha dado todo lo que podía dar y ahora en los últimos 10 años ha sido una máquina de generar inflación y pobreza y que tenemos que sentarnos y barajar y dar de nuevo y eso implica básicamente eliminar el sesgo anti exportador anti inversión y anti empleo que invade toda la estructura tributaria y regulatoria en los tres niveles de gobierno sin eso no vamos a poder salir y para eso se requiere un gran acuerdo político lo dijo hoy el diputado Cornejo en el diario Clarín lo dijo el diputado de Luca en su intervención en el recinto necesitamos sentarnos en una mesa y ponernos de acuerdo con un diagnóstico y para eso porque para el tango se necesitan dos necesitamos que el gobierno nacional defina el país que imagina si ese país es un país en crecimiento con la empresa que iba a redondear la oposición va a estar sentada en esa mesa para lograr un gran acuerdo gracias presidente gracias diputado gracias a todos gracias a todos